de lo que hablamos. Una persona que se prostituya, el feminismo está en contra de la prostitución, ¿vale? Pero no en contra de las personas obligadas a prostituirse. ¿Nos vamos aclarando? Vale, es muy importante aclararse. Dos, una persona que voluntariamente se prostituyera, fuera eso lo que fuera, ¿se puede indicar como manicura? Sí. Uno va tranquilamente y dice, yo soy manicura y voy a tributar todos los meses, ¿cuántos? 154 euros. ¿Para qué? Dice, para tener seguridad social y tal. Dice, a ver, pruébemelo, hágame la manicura. No, ese segundo trámite no existe, ¿vale? El problema es cuando alguien te dice que la palabra prostituta o trabajadora sexual aparezca al lado de tu dedicación, porque resulta que no le estás importando tú ni lo que haces. Lo que quiere es que su dinero sea legal y huela bien. Vale, ¿qué rayos de sindicato es un sindicato donde son los empresarios los que quieren que exista el sindicato? Los sindicatos son de los trabajadores generalmente con el empresario en el punto de mira. Está un poco capeado. No, sí, pero en ese entonces, que es cuando tenemos a 300 ahí, hay que tener las ideas claras. Y por lo tanto, yo te agradezco que nos ayudes a que las tengamos en este caso. Porque esto es de hoy, de hoy. Y es muy interesante comprobar los nombres que firman ese manifesto. Sí, 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 sí. Hay que desembarcarla. Es muy interesante porque hay 300 nombres. Así que son muy interesantes ver cómo y con quién. En un caso pueden haber personas que estén, digamos, equivocadas. No, no lo retotearon. No, no lo llamo industria porque las industrias producen productos. Queda feo decirlo así, pero es verdad. Que una industria es una cosa que produce cosas. Pero un negocio sí es. El dinero que la abre y el dinero que vive de ella, que es mucho más que el de la gente que pone los burdeles. Entonces, bueno, está la seguridad, la abogacía, los RAC, todo, o sea, todo un enorme conglomerado de gente que viene interesada en eso. O sea, a buena marcha. O sea, no solo los varones. Porque para los varones de los ejercicios simbólicos son más fuertes. El asunto es quién soy yo y quién eres tú. Yo soy alguien que puedo comprarte. Si no a ti, a otra como tú. ¿Y sabes lo que eres tú? Muy poco más que la otra. ¿Vale? Te vayas enterando quién soy yo y quién eres tú. La prostitución es una forma de relación entre los sexos, primariamente. No solo una actividad que se realice no sé dónde. Explica a cada uno lo que vale y quieres. En ese sentido, que unas supuestas feministas estén a favor de algo así, lo siento, pero Houston tenemos un problema. Yo no creo que vaya de más de inocencia. A estas alturas y no creo de más que vaya de debate. Creo que detrás de esto, yo no me creo, por no creo, no me creo ni lo del gol por la escuadra. Me creo que alguien tenía preparado eso y lo activó. Y que lo tenía preparado a modo de carga para que estas cosas pudieran ocurrir. Pero también, según la cosa, van cuatro países europeos que aprueban leyes abolicionistas. A lo mejor ignoran que nos están dando pie para ser el quinto. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.